El Federal Record Commission es una organización que nos ayuda a defendernos de las compañías de crédito, de las compañías de tarjetas de crédito. Cuando tengamos algún problema podemos llamar al Federal Record Commission y decirles que tenemos un problema. Y en 3 o 4 días nos contestan. Esta es una forma de defendernos contra las compañías de crédito, contra las compañías, contra los bancos. Es la única defensa que tiene una persona de Estados Unidos porque contra los bancos nadie gana, todo el mundo pierde. O contra las tarjetas de crédito no hay forma. Entonces Federal Record Commission, usted se queja ante ellos, les pone el problema y en 3 o 4 días ellos le mandan una carta diciéndole que decidieron. Y todos los bancos y todas las compañías de tarjetas de crédito le tienen mucho miedo. O sea, es una persona que nos va a defender de todos los atropellos de las tarjetas de crédito de los bancos en Estados Unidos. Si uno tiene un seguro médico o un hospital por una emergencia, el hospital, uno muestra el seguro médico y el hospital cobra un montón de cositas que no están ahí en el seguro médico. ¿Qué pasa? Que entonces uno firme dice que ahí está el seguro, que uno no tiene plata con qué pagar. Entonces el hospital le manda un montón de cuenticas adicionales a uno. Esas cuentas son ilegales, esas cuentas no las pueden mandar. ¿Por qué? Porque supone que el seguro médico debe haber pagado todo. Pero siempre pasa así, siempre los hospitales de alguna manera mandan esas cuentas. Por eso uno tiene un año para protestar de las cuentas y decirle que eso es ilegal, que eso no lo puede pagar. Y tiene un año. Si un año no hace, eso se lo cobra a uno. De todas maneras, las cuentas médicas no influyen mucho en el préstamo para una casa. O sea, las cuentas médicas casi que, no sé, de cierto, hasta cierto valor, no sé, no influyen mucho en el préstamo para una casa. No son revelantes para el préstamo de una casa, ya que los hospitales tienen unos seguros y ellos, si usted no le paga, el seguro le va a pagar. Ellos de todas maneras le pagan. Si usted tiene una deuda, un hospital, una deuda médica, no sé, una deuda de 3.000, 4.000, 5.000 dólares, usted lo que puede proponer es hacer un plan de pagos. Bueno, yo le pago 5 dólares mensuales o 10 dólares mensuales. O sea, usted tiene que proponerle un plan de pagos al hospital o a la clínica que debe la plata y ellos tienen que aceptar ese plan de pagos. Ellos no se pueden dejar ese plan de pagos. Y bueno, va a pasar 10 años, 20 años pagando 10 dólares o 15 dólares, pero no me va a colección la cuenta, no aparece la cuenta en colección. Eso es una forma de saldar las cuentas médicas y que no aparezcan en la colección y no nos dañen el crédito. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, nunca, nunca ponga pago automático porque eso es súper peligroso, porque ellos le sacan y le sacan y así sea malo, bueno, regular, lo debe o no lo debe, a ellos no les importa. O sea, uno siempre tiene que revisar las tarjetas del crédito porque los bancos siempre van a tratar de robarle a usted. Siempre, eso es un estándar de ellos. Siempre tratarán de ganarle, de quitarle, de robarle plata a usted. O sea, un pago automático de cualquier tarjeta de crédito o de cualquier cuenta es muy peligroso. Uno siempre debe revisar las cuentas, mes a mes, para ver qué le están cobrando y por qué le están cobrando. Todos los pagos automáticos son súper peligrosos. Una de las cosas importantes en la colección y los cobros que le hacen a uno es que si la compañía que nos está cobrando, que la mayoría están en Texas, en Houston, no tiene sede en la Florida, no tiene oficinas en la Florida, no nos puede cobrar. O sea, una compañía que no tenga sede en la Florida, que tenga oficinas en la Florida, no puede recoger plata en la Florida. O sea, es ilegal. Y como la mayoría de las colecciones vienen de Houston, de Texas, nosotros podemos decir a la compañía que ella no está inscrita en la Florida para recoger dinero en la Florida, luego es ilegal que nos cobre esa cuenta. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Hasta 250 pesos y pagar, no todo, pagar y volver y llegar a 20 o a 10 y después volver y llegar a 150 y hacer lo mismo siempre. Nunca pásame de eso. ¿Para qué? Para que la tarjeta me dé puntos. Una tarjeta de esa en un año casi que le sube 400 a 650 puntos, una sola tarjetita, en un año, en año y medio. Si usted tiene dos tarjetas, en menos tiempo le va a subir la mitad del tiempo. Entonces, con las tarjetas bien trabajadas y bien manejadas, nosotros podemos conseguir buen crédito. Lo que pasa es que la gente tiene mal crédito porque nunca le suma buen crédito. Hay cosas que quitan y hay cosas que dan. Entonces, así como siempre hay un montón de cosas que le quitan, hay que ponerle cosas que le dan. Si usted está pagando mal una cuenta, le está quitando, pero si usted no pone una que le ayude, que le sume puntos. Entonces, si usted saca monedas y no entra monedas, eso siempre va a estar en déficit. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, una corrección mía es que usted siempre se debe gastar el 30% del valor total de la tarjeta. Y nunca, ni nunca estar en el cupo máximo, ni nunca tampoco estar en cero. Siempre tiene que haber un saldo. Siempre tiene que haber algo de dinero de ver para que la tarjeta le mande a puntos a favor suyo, a favor de su crédito y de su score. Ese es un error que yo cometí en otra grabación. Aquí lo estoy corrigiendo. Otro error que yo cometí es que yo dije que el crédito no servía sino solo para comprar casa. O sea, lo más importante del crédito es comprar casa. Ahora, sirve para muchas otras cosas. Sirve para comprar carro, sirve para poner la luz, sirve para, no sé, para comprar otras cosas que uno necesita. Un crédito bueno le sirve para eso, un crédito malo no le sirve. O sea, sí sirve para un montón de cosas más. Pero lo más importante es la compra de la casa. Porque usted se va a comprar unos zapatos, bueno, le dan 50 pesos, 100 pesos, 30 pesos, no sé. Pero usted en una casa le van a prestar 100 mil, 200 mil, 300 mil, ya 30 años. Y usted va a vivir en la casa y usted cada año va a ganar en la casa 20 o 30 mil dólares. Entonces, lo más importante del crédito es comprar unas casas. O sea, que no, que comprar carro, no, que comprar zapatos, no, que comprar en Walmart, no, que comprar en Hondipo, en Ciar, yo no sé qué, en Jesse Penny. Bueno, eso sí sirve. O sea, comprar una camisa de 300 dólares en Jesse Penny, bueno, eso sí sirve. Pero lo más importante del crédito es para comprar casa. O sea, yo digo a la gente, arregle su crédito solamente para comprar casa. Después de que compre la casa ya verá qué hace. Pero usted tiene, todos los hispanos, tenemos que hacer como objetivo arreglar el crédito. Y que usted tenga el crédito malo, eso no es un pecado. El pecado es no arreglarlo. O sea, caer en un hueco no es pecado. Todo el mundo nos equivocamos. Pero no salir del hueco, no arreglar, no volver a sacar la cabeza, eso sí es preocupante. O sea, usted cae por ingenuidad. O sea, pero para salirse es usted el que tiene que luchar para salirse. O sea, todo el mundo puede caer. Pero tenemos que levantarnos de ese hueco. Tenemos que salir, tenemos que volver a pararnos, tenemos que volver a levantar la cabeza. Y eso solamente lo puede hacer usted. ¿Cómo manejando el crédito? ¿Cómo? O sea, yo me equivoqué 50 millones de veces. Bueno, ahora voy a estudiar para no volverme a equivocar. ¿Qué tengo que hacer para no equivocarme? Bueno, no se meta en un montón de cuentas. Maneje un presupuesto mensual. Lo que he dicho yo del presupuesto mensual. Maneje un presupuesto mensual para que no se gaste más de lo que le entre. Para que no mantenga el déficit. Mantenga las tarjetas a un 30%. Ahora, todo el mundo dice, no, yo tengo muy buen crédito porque yo nunca saco tarjetas. Y uno va a ver y tiene un mal crédito. Pero ¿por qué si yo nunca saco tarjetas ni leo a nadie? Por eso mismo. Usted tiene que tener, para tener crédito bueno, tiene que tener tarjetas. O tiene que comprar un carro y manejarlo bien. O sea, no existe crédito bueno sin hacer nada. O sea, nada no da nada. El cero da cero. Cero multiplicado, dividido y integrado a cero da siempre cero. Entonces siempre hay que tratar de coger crédito con unas pinzitas y con mucha delicadeza y estudiarlo para no dejarnos, no dejarnos que nos roben. O sea, los bancos se aprovechan del crédito para cobrarnos más la luz, más las energías, más los zapatos, más todo más. O sea, a este tiene un mal crédito, tan, róbele. A este tiene mal crédito, tan. A usted es millonario, le cobramos un peso. A usted es pobre, le cobramos 200 pesos, 200 dólares. Otra cosa, cuando yo hablo de pesos, yo hablo de dólares. O sea, oiga, ¿cuál es peso? No, yo hablo de dólares, porque yo a veces los dólares le digo pesos. Como por la costumbre, no sé. Entonces, por eso, un producto que a un millonario le cuesta un dólar, a un pobre le cuesta 100 dólares. El mismo producto, el mismo servicio, la misma cosa. ¿Por qué? Por el sistema de crédito. Pero lo más importante para el crédito es la casa. O sea, no hay nada más importante de tener un crédito bueno que para comprar una casa. Porque ahí usted le está dando 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares a 30 años. O sea, el banco le da 200 mil dólares y usted el único compromiso es pagar 1.200, 1.300 al mes durante 30 años. No más. Eso es el compromiso. Y vivir en la casa y disfrutar de la casa y ganarse cada año 20, 25 mil dólares en valorización. Entonces, usted siempre gana. O sea, hasta ahora, hasta ahora, nadie ha perdido comprando casas. Desde el 2006, 2007 hasta ahora. No sé si el día de mañana vamos a perder. Pero hasta ahora, todo el que ha comprado una casa, se ha ganado 20 o 25 mil dólares o más de 25 mil dólares en cada año que haya pasado. Por la valorización de la casa, por muchas cosas. Y otra cosa que digo yo es que el dólar se está desvalorizando. ¿Qué quiere decir? Que un dólar de ahora no es lo mismo que un dólar dentro de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo hace 10 años con un dólar compraba un litro, un galón de leche, en este momento tengo que, con ese mismo dólar, no compro sino un cuarto de ese galón de leche o un octavo de ese galón de leche. ¿Qué quiere decir? Que el dólar es el mismo, pero ya compro menos. ¿Eso qué se llama? Eso se llama desvalorización de la moneda. Entonces, nosotros, con el tiempo, la cuota mensual va a ser más poquita. Si hoy es 1.300, hoy es 1.300 dólares, pero dentro de 10 años, 1.300, o sea, si con 1.300 en este momento compramos, por decir, 1.300 huevos. Y ese 10 años, con esos 1.300, compramos 300 huevos nomás. Entonces, por eso digo yo que cada vez nosotros estamos pagando menos, cada vez es más fácil pagar el morgue, cada vez nosotros ganamos más comprando una casa con un préstamo o una financiación de un banco. Otra cosa, los arrendamientos todos los días son más altos, los arrendamientos todos los días suben, los arrendamientos todos los días nos van a ahogar. O sea, el pobre que no tenga casa todos los días va a ser más pobre, todos los días se va a hundir más, todos los días va a tener que quitar de la comida, de los zapatos, de la educación, de lo que sea, para poder pagar el arrendamiento. Entonces, si usted no compra casa ahora que puede, yo creo que entre 5 o 10 años no la va a poder comprar, ya no la va a poder comprar. O ahora o nunca, señores, señores hispanos, o compran ahora o no van a poder comprar nunca su propia casa. Comprar casa es muy fácil, digo que es muy fácil. Y todo el mundo me pregunta, ¿qué necesito yo para comprar gana, casa? Lo único que usted necesita es ganas y trabajar nomás y tratar de mirar. Y si usted trata de comprar casa y no puede, trate otra vez y no puede, trate otra vez. Hasta lo último, usted va mejorando todas las cositas normales, es lo último, usted puede comprar su propia casa. Porque usted ya arregló esto, puede arreglar esto, puede arreglar el crédito. Ahora a veces unas personas no califican, pues se suma el papá, la mamá, el perro, la gallina, el gato. Grege gente ahí. Eso no importa cuánta gente usted entre al préstamo. Entre más gente entre, más ganan entre todos. Y arreglar el crédito. Definitivamente uno tiene que arreglar el crédito. Y todos los créditos se pueden arreglar por malos que estén. Todos los créditos se pueden arreglar. De manera que no hay disculpa de no arreglar un crédito. O sea, a los tres años todo se borra. O sea, acá a los tres años, si usted no se mete en más problemas, usted dentro de tres años puede arrancar como un niño de cero. Bueno, estoy en cero, ¿no? Tratando de sacar unas tarjetas, pagarlas bien, gastar poquito. Y simplemente eso. Y no gastarse más de lo que se gana. Lo que estoy hablando yo del presupuesto. Si se gana tres mil, gastarse dos mil, dos mil trescientos mensuales. Y dejar un ahorro de seiscientos, setecientos dólares mensuales. Para un montón de cosas. Mantener uno un ahorro. El ahorro es muy importante porque el ahorro le ayuda a uno a salir de situaciones o a comprar una casa o a comprar un montón de cosas. Otra cosa que daña mucho el crédito. O daña el crédito, no. Otra cosa que daña mucho la compra de casa. Uno de los factores... Hay varios factores que la gente no puede comprar casa. Primero el mal crédito. Que se puede arreglar. Todos los mal créditos se pueden arreglar. No existe un mal crédito que no se pueda arreglar. Todos se pueden arreglar. Que necesita tiempo. Y un poquito de trabajo y un poquito de plata, no más. Otro de los factores que ayudan a que la persona no puede comprar casa. Es el carro. ¿Por qué? Porque el carro... La gente se mete en cuentas de cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos dólares en dos carros, en tres carros. Y entonces eso le quita los ingresos. Entonces el banco dice... Usted se gana dos mil. Pero paga setecientos de carros. Entonces usted no se gana y no mil trescientos. Entonces usted no le da para comprar casa. Por los ingresos. Entonces... Ojo con la compra de carros nuevos. Todo el mundo se mete en carros nuevos. Y el carro nuevo le quita la casa. Si usted compra casa... Usted después de comprar casa... Todo el mundo le vende un carro. Pero si usted compra un carro... Ese carro le quita la casa. Por eso primero compra la casa y después el carro. No al revés. Compra el carro y después la casa. Primero compre su casa. Y seguro que cuando usted tenga la casa... Todo el mundo le va a prestar para un carro. Pero cuando usted compra el carro... Normalmente no puede comprar casa. Porque le quita los ingresos... Que usted tiene. Mucha gente me dice que... Que ve videos casas de cincuenta, sesenta, setenta mil dólares. Yo llevo diez años haciendo videos. Por eso si ven casas de cincuenta, sesenta, setenta... Mire la fecha de los videos. Por eso yo no estoy poniendo precios de las casas. Porque... Porque los videos míos... Los videos en YouTube... Todo lo que usted publica en YouTube... Se va a caer cincuenta millones de años en YouTube. O sea, dentro de cincuenta millones de años... Me van a decir... Oiga, una casa que valía cincuenta mil... Cuando los litros de leche valía sesenta mil. Como está pasando en Venezuela... Que un litro de leche valía... Ochocientos mil bolívanes. Entonces... Por eso. Por eso cuando viene un video mío... Mire la fecha. Porque una cosa que pasó hace diez años... En este momento no es válida. O sea, en el mundo... Nada está fijo. La gasolina no está fija. La leche no está fija. Ningún producto en el mundo está fijo. O sea, ningún producto en el mundo puede decir... Que hoy vale un dólar... Y mañana va a seguir valiendo un dólar. Hoy puede valer un dólar... Mañana un dólar con veinte... Un dólar con treinta... O pasa mañana... Hoy puede valer noventa y nueve centavos. O sea, nada está fijo en el mundo. Todos los productos están cambiando. Todo cambia. No existe ninguna... Ningún producto en el mundo... Que diga que está fijo... Y que nunca va a variar. Las acciones suben y bajan. Los productos suben y bajan. Y eso mismo pasa con las casas. Las casas hasta ahora han subido. O sea, llevamos diez, doce, catorce años subiendo, subiendo, subiendo. Por eso... Pero todavía las casas no están a su valor máximo. Que es el valor como de compra, de reposición de una casa. Y los intereses están muy bajitos. Este año los intereses van a subir tres veces. Dicen que van a subir los intereses este año en Estados Unidos. Pero hay que aprovecharlo... Y tratar de comprar con intereses bajitos que están en este momento. En este momento son los intereses más bajitos en cien años en Estados Unidos. Cuando hubo las crisis, los intereses están al doce, al catorce por ciento. En este momento están al cuatro y medio por ciento. Y desde el doce, el trece, el catorce pasaron al cuatro y medio por ciento. O sea, los intereses están muy, muy bajitos. Aprovechemos eso para comprar casa. ¿Qué más le digo yo? Que la frase mía es que tener casa no es riqueza. Pero no tenerla si es mucha pobreza. Todas las personas en Estados Unidos, que sean residentes o ciudadanas, que hayan declarado dos años tases, pueden comprar casa en Estados Unidos. Es la única condición. Y estar vivo, no más. Y tener ganas de comprar una casa. Usted cada cuatro años que está pagando un arrendamiento, está comprándole una casa a otra persona. Entonces, cada cuatro años que usted paga arrendamiento, cada cuatro años, alguien pagó un morgue con esos cuatro años que usted pagó. Si usted le regaló. O sea, cuando usted paga un arrendamiento, está tirando la plata por el sanitario. O sea, está votando por el sanitario. Haga un esfuerzo y compre una casa. Comprar una casa es como prepararse uno para una carrera. Que si usted va la primera vez, pierde. O en la segunda vez, pierde. Pero usted se va preparando. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Es lo mismo. Comprar una casa, puede que usted va al banco. Y dice, no, usted tiene mal crédito. Usted no sé qué. Usted gana muy poquito. Bueno, todo eso se puede arreglar. Entonces dice, ah, tengo mal crédito. Voy a arreglar el crédito. Ah, gano poquito. O voy a buscarme otro trabajito. O voy a echar más tases. O voy a poner otra persona. Pues digo yo. Comprar una casa es como una meta. Que uno se tiene que ir preparando ya poquito. Y va a tener un montón de fracasos. Pero a lo último, va a conseguir la casa. ¿Qué es lo que importa? Hay gente que consigue una casa en tres días. Hay gente que consigue una casa en cinco meses. Y hay gente que se muere una casa en un año. Es como si nos vamos a ir para Europa. Un tipo tiene su avión privado. Y en ocho o nueve horas está en Europa. Otros tienen un avión público y se demoran quince horas. Otros se van por barco y se demoran tres días. Y otros se van caminando en autoestudio y se demoran un año para llegar a Europa. Pero a la larga todos llegaron al mismo sitio. Entonces es lo mismo que las casas. Hay gente que demora más. Hay gente que demora menos. Pero lo importante es llegar a la meta. Cualquier duda para comprar casa es llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6019. O 239-440-4104. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.